Esta historia es más que una leyenda. Fui testigo. Yo estuve ahí. Una belleza tan cruel que con su maldad envenenó estas tierras. Y una bondad tan pura cuyo valor nos inspiró. Quiero que la sigas y me traigas corazón. ¿Y si me rehuso? Tú, cazador, vas a hacer lo que te pido. Ahora que la oscuridad nos domina, yo lucharé con la más valiente, la más hermosa de todas. Espejo, espejo, dime solo una cosa. Bien de todas es la más hermosa. No sé. . .